Hola a todos Beybladers, aquí una batalla de Beyblade Wars Rise Rota por R5 contra Glyph Vulture En el estadio de Beyblade Wars Evolution Que ya está medio viejito, medio pintado Medio coperches, juguritas Bueno ya, vamos a hacer una batalla de Beyblade Wars Rise en este estadio Batalla hasta los 5 puntos, vamos para allá Preparando los Bates para el combate 3, 2, 1, leyes Glyph Vulture Glyph Vulture parece que se quiere quedar dormido Primera batalla, hasta los 5 puntos, vamos allá Hubo un rato por R5 contra Glyph Vulture Batalla hasta los 5 puntos Aún no hay choques Ahora sí Oh Oh ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Oh 1 a 0 Gana Glyph Vulture Siento la talla 3, 2, 1, leyes Rota por R5 Ok, nuevo choque Ok, nuevo choque No vas a tener que repetirle Vamos 1 a 0 ganando Glyph Vulture Replay, replay Derecho 2 a 0 2 a 0 Ganando Glyph Vulture Vamos a darle de nuevo Derecho 3, 3, 2, 3, 1, leyes Un punto para Rottstover 1, 2 Ganó un punto Rottstover 1, 2 Ganó un punto Rottstover Derecho Vas allá Vamos 1 a 2 Oh ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Oh Punta para Rottstover 3 a 1 Siguiente la talla Derecho Derecho Siguiente la talla Oh Oh Vamos 3 a 1 Ganando Glyph Vulture Oh Tengo miedo ¿Qué pasará? Oh 4 a 1 Ganando Glyph Vulture Tengo miedo Vamos a darle trato ya 3, 2, 1, leyes 3, 2, 1, leyes 3, 2, 1, leyes This is a world Oh 3 a 4 Oh No me lo esperaba Eso Oh my god 3 4 3, 2, 1, leyes Tengo miedo, tengo miedo ¿Qué va a hacer aquí? Creo que fue un empate Voy a repetirla Cuatro a cuatro ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?